Déjame traspasar tu corazón, déjame ensanchar todo tu interior, déjame dar vida a través de ti. Déjame traspasar tu corazón, déjame ensanchar todo tu interior, déjame dar vida a través de ti. A través de ti, cuánto he deseado recoger a mis hijos en mi corazón, cuánto he deseado alimentarlos con mi sangre. Dame tu corazón, dame tu corazón. Déjame traspasar tu corazón, déjame ensanchar todo tu interior, déjame dar vida a través de ti. A través de ti. Como un pelícano rasgar mi pecho para darles en mi amor, guardar a mis polluelos bajo el calor de mis alas. Dame tu corazón, dame tu corazón, déjame traspasar tu corazón, déjame ensanchar todo tu interior, déjame dar vida a través de ti. A través de ti. A través de ti. Como una madre ensancha su diente, así se abre mi corazón, para dar vida a muchos hijos, para el amor. Dime tu corazón, dame tu corazón, déjame ensanchar todo tu interior, déjame dar vida a través de ti. Déjame traspasar tu corazón, déjame traspasar tu corazón, déjame ensanchar todo tu interior, déjame dar vida a través de ti. A través de ti. Dime tu corazón, déjameastar tu corazón, déjame dar vida a través de ti. Gracias por ver el video.